entonces carmen contando es que ha sido de tu vida que ha sido de tu casa que ha sido de tu casa por el anterior del anterior y de ahora de la guapú chica chiva está tu casa yo cuando vine yo no me imaginaba porque a mí no me habían mandado fotos porque ya tiempo que ni siquiera me había enseñado fotos ni nada mira si va a la casa y nada de verdad pues no había enseñado ni fotos de la casa ni vídeo ni nada una pregunta vos estabas así como que no quería ver para venir a verla cuando viniera o ya te habías desanimado así como no la terminé y ya te habías perdido un poco se te había bajado y usted vio va que yo le comenté varias veces que yo ya no iba a continuar las paredes iban a quedar sin repello y sin puertas la casa y sin ventanas porque se había quedado nada más con la muy pero ya tenía techo y lo que no tenía era la ventana en cementado y ni repello pero a como país como se pudo se logró terminar todo esto y lo que dijiste que ibas a hacer aquí enfrente no sé qué para que no es la vara y todo eso era aquí va este murito acá un hito ya y así yo sinceramente te había entrado como ya no llaman ni por dónde pues ni por allá ni por acá ni por delante ni por delante y más que el problema estaba de que mi hermano me decía a mí ya no hay dinero ya que le digo a los albañiles que te vayan que ya no vengan o qué entonces sentías toda la presión vos en tu cabeza porque yo hablaba con mi hermano seguido todas las noches y yo le decía no ahorita no no tengo respuesta ajá voy a ver qué hago y ahí por fuera va ajá fue la primera este le comenté ajá y de ahí pues le dije a usted que me prestara ajá y con eso lograste terminar como está logré terminar por lo menos vamos a ver el repello el encementado adentro mi hermano sabe bien hasta dónde se llegó con el dinero con el dinero que se contaba de todo la última vez que vinimos a grabar ajá cinco mil creo y algo ajá ah pues y incluyendo lo que tiene nada no lo que dio felipe ajá ese día no había venido felipe va ajá no él no él no había venido pero le hablamos a la zarca parece va ajá él había venido pero le hablamos a la zarca para confirmar ajá ajá se puso sensible en nuestra amiga carne ajá 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 el envío que él me tiene un tanto a ver me parece el envío de pollo y me subí así me pongo a subir y me van tirando van tirando este tencito ballena y solo yo hice un un cacho o dos solo yo hice y el pollo ¡Ah! le tiran para aprovecharlo como ha cambiado ajá pues si vaya entonces mire sinceramente ha sido un proceso largo si ha ido como que por pausa porque si dejaron de trabajar unas como dos semanas por la cuestión de la lluvia y por lo mismo del dinero ya con lo de la lluvia como que Dios sabía para que me diera chance a mi de pensar por donde podía buscar y así he ido entonces ahorita estás a cero pero desde ya a menos y algo a cero o sea ya no hay para continuar o sea si como está nada nada o sea para la casa nada y aquí como yo creo que le había comentado ya días que le quería hacer el corredor que también estaba en los planes pero no se pudo por la cuestión del dinero pero ajá obviamente eso se dijo de que si alcanzaba alcanzaba y si no pues va imagínese poquito a poco ajá es como y también lo que pero ahorita lo que sí me urge es lo de la entrada por la cuestión de los dos palos y las lluvias ajá porque se está lavando demasiado eso veo que él está lavando todo esto papá lo llaman para este lado y el portón también va así tendría que dejar es que siempre me gusta la fachada de esa casa mira así como está la fachada sí papá pero para una fachada así necesita por lo menos 12 mil dólares 12 mil dólares solo para una fachada con el portón por 12 mil dólares como 10 mil de 10 mil a 12 mil dólares sí era el muro de piedra luego va el otro el otro ladrillo el otro blog ese que es bonito y luego lo de esquinado ese ah pues no más 15 mil dólares yo lo que tengo es que ahí van a ser una gran casa ajá pero ahorita no ah primero empezaron por fuera pero vos sos más inteligente porque vos empezaste por dentro hija lo de afuera pues puedes esperar un poquito ajá dale pues vaya yo ahorita los planes que tengo ojalá que no me falle ojalá que no te falle la cabeza voy a vender el otro niño bueno que tengo ajá este el de tu papá no el mío ah sí yo ve que el de tu papá y va a vender uno cada uno vende vende el bueno que te quede y el otro de tu papá ajá pues sí no ahorita mis planes que tengo es lo del corredor lo de la entrada así como con dos muros a los lados para que sí sí aquí todo esto aquí aquí el corredor el corredor llegaría hasta donde según tus planes tres metros hasta por donde da el palo de mamón mamón ese va mamón mamón ajá por aquí uno dos hasta por aquí le cortamos la 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 ramita esa al palo y te queda ajá cabal y te queda para y luego tenés que hacer un murito acá todo alrededor este rellenar y luego cerámica el pasamanos puertecita para entrar y como va a quedar un poquito alto aquí porque tenés que nivelar acá tenés que hacer graditas para bajar allá luego para meter la entrada para el carro hija la cochera aquí autopista para billón también no tampoco ahorita nos sentimos contentos todos porque nunca nos imaginamos y también con el esfuerzo de todos de todas las personas y también de nosotros mismos porque mi papá aquí si le vuelo con todo cuando se empezó mi hermano mi mamá a mover cosas a jalar todo entonces pues ya ni sé qué pero se logró algo ayer estábamos platicando con mi hermano de esto con tu hermano con mi hermano estábamos viendo las fotos anteriores y las de cómo está ahorita que me dice imagínate la idea cuando te fuiste me dice cuando le platicaste a Jonathan de la casa era como que repellar las paredes para que le quede con el carro levantarla y levantarla y el techo cosa que era imposible porque cuando usted me dijo que por qué no la haces nueva que no sé qué yo dije ¿de dónde? yo acercaste por gusto sí no es que ya no servía pero es que la mentalidad no lo que lo que se podía bueno tu mentalidad no da para más no es que no eso eso es que vos estaba estaba pensando en las posibilidades que era lo más lo más próximo no es porque una casa vaya la diputada por favor diga diputada respete dígale que ni se le ocurre traer comida porque no vamos ¿a dónde vamos a ir? ¿de aquí para allá? ¿de aquí? ¿de aquí? ¿a la casa de ella? a la casa de ella no no sé a cualquier lado ahí en la calle ahí a la calle los panes y pitillos no sé va a venir ahí aquí no va a venir aquí no va a venir aquí no que si vamos para allá para que va para que para que salga señora de su casa no pase solo encuevada es que es que como vaya si vamos a pasar por San Miguel verdad porque aunque no queramos pero como no sé no sé a qué hora vamos a salir de acá pero si quiere le avisamos cuando salgamos de acá y nos vemos por ahí entonces no se vienen todavía no, todavía no vamos llegando usted no ve que la Carmen no tiene ni comida mire ya le voy a contar Silvita esa historia que gracias a cuanto hace de allá para acá una hora casi si no me pueden llevar voy a ver si si puedo llegar y ¿cuánto tiempo no va a estar ahí? no me vemos en San Miguel mejor vaya si no donde porque no conocemos nosotros pero pero ahí no podemos ver en cualquier lado no lo conozco el triángulo la Roosevelt y el Charlotte me manda la ubicación ah esa es buena idea fíjese está bien actualizada vaya salud pues sí entonces este no era no era que la cabeza no diera sino que las posibilidades económicas no daban entonces lo más próximo o lo lo posible tal vez en ese tiempo era pensabas vos levantar las paredes repellarlas y el techo cambiarlo nada más jamás te imaginaste o pensaste en tener algo así como lo que ya está no la verdad no y ahorita me lo estoy imaginando pensada en el color pensada pintada en el color que yo siempre y qué color morado negro 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 como la casa de la norma cuando se pintó originalmente ahora ya estaba morado despintado descolorado llámese como ese no ese no es morado como el color como el color como el color stitch azul así como ese no tampoco es si ya sé yo cuál es morado lila es bonito es bonito el lila no ese es como celeste no no